¿Qué tal mi gente? Bueno, un psicólogo ha analizado un poco la situación de cómo ha visto todas las imágenes de Daniel Sancho para averiguar un poco qué es lo que siente y qué es lo que padece. La verdad que el hecho de que Daniel Sancho tenga un cuerpo esbelto, cultural y tal, da la sensación de que la gente como que lo está como esculpando un poco, ¿no? Bueno, algunos comentarios por los que había en redes sociales, bueno, es que era un rehén, en fin, claro, él lo ha contado así y ya luego es verdad que el hecho de ser hijo de Rodolfo Sancho, punto número uno, punto número dos, que el chico tenga cara de bueno, ¿no? Al final es verdad que cuando uno tiene cara de bueno da como la sensación de bondadoso, ¿no? Pero una cosa es matar sin querer a puñetazos en un acto de defensa a otra persona, insisto, sin querer, de dos puñetazos en un acto de defensa y otra cosa es desmembrar, ¿vale? Es que quiero dejarlo claro porque no es lo mismo que puedo entender en un acto de que se te vaya de las manos sin querer porque te sientas rehén y no digo que no y le pegas un par de puñetazos y lo mates de dos puñetazos, oye, porque el chico está muy fuerte y lo deje cao y otra cosa es desmembrarlo, ¿vale? Y ahí creo que se le fue más de lo que ya se le debería haber ido ya con los puñetazos, ¿no? Entonces, aquí hay un psicólogo que, bueno, dice a la perfección que es que el chico era altivo y que además no se arrepiente de lo que ha hecho. ¿Y cómo lo sabe? Pues evidentemente hay un lenguaje no verbal que lo dice todo y ahí es donde vamos a entrar, ¿no? La verdad que está bastante interesante el artículo de Egon La Razón en el que analiza el caso de Daniel Sancho. Estamos romantizando a un asesino, fijaros en el titular, y es que es lo que os digo. Hay personas que, ¡ay, qué bueno! Es que, claro, es que si lo tenía amenazado a él y a la familia y era un rehén, claro, sí, pero es que ha matado a una persona y la ha desmembrado, ¿vale? O sea, no podemos eludir eso. No hay excusa, no sé, se recurre a la policía, se dice lo que sucede, no sé. En fin, nuestro juicio cambia cuando el autor de un asesinato tiene una cara bonita. Bueno, en psicología se llama efecto halo y casi inconscientemente nos hace pensar qué belleza y bondad van de la mano. Es un sesgo en el que podríamos estar incurriendo en el tratamiento del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, de 44 años. Por su apariencia se nos hace difícil ver Daniel Sancho, un asesino. Nos hace difícil ver, pero realmente lo es. O sea, yo es que intento ser lo más objetivo posible. Es verdad que yo, ¡ostras! Hijo de Rodolfo Sancho, tal... Me cuesta, ¿no? Viendo a Rodolfo Sancho tan currante, tan trabajador, desde tan joven, hijo de otro famoso actor, ¿no? Curro Jiménez era, ¿no? En fin, casi me costaba creerlo, pero bueno, en fin. Rubio, fuerte, guapo y joven, ¿quién le vería cometiendo un acto tan terrible? Bueno, antes de continuar, creo que nos había dicho que hay que reventar el botoncito a suscripciones, el de los likes, el de la campanita, ¿vale? Tenéis más vídeos en torno a esto en el canal. Unos audios ayer, bueno, bastante interesantes que emitieron en un programa de televisión, en el que tuvieron en exclusiva el programa de Ana Rosa, que ahora se llama el programa de verano, y en el cual, en esos audios, pues bueno, se escucha la voz de él, por fin, ¿no? Por primera vez, y bueno, lo que pedía era que mediáticamente siguiéramos hablando del tema porque le interesaba, ¿no? Que lo estaban tratando muy bien, que la policía le había llevado incluso a comer a un hotel, a un restaurante de cuatro estrellas, por lo bien que se había aportado, ¿no? Bueno, muchos de los criminales más sanguinarios de la historia disfrutaban de un gran atractivo físico. Por ejemplo, el estadounidense Ted Bundy, que acabó con la vida de 36 mujeres, o Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee, un asesino en serie que mató y desmembró a 17 hombres. Sin perder de vista la presunción de inocencia de Daniel, por supuesto, que todavía está... Bueno, está claro. A ver, por un lado parece que está claro porque él mismo lo reconoce, pero por otro, hasta que no lo dictamine un juez, está feo que nosotros digamos que lo ha hecho, ¿no? Pero teniendo en cuenta su confesión, la razón analiza con el psicólogo forense Javier Urra, bueno, uno de los más famosos de España, ¿no? La posibilidad de que estemos romantizando un asesino. Son varios los factores que llevan a que esto pudiera estar sucediendo. El primer es su aspecto, pero hay otros que le llaman la atención a Urra. Por ejemplo, la búsqueda de una motivación pasional rebuscando en la personalidad de Edwin o en su relación con el joven español, rasgos que pudieran hacer merecedor. Es erróneo. La gente de bien se pone a favor de la vida, por mucho que él declare que él era un rehén. Vale a lo que iba antes. Por mucho que declare que lo estaba extorsionando, que era un rehén, que lo estaba acobardando, amenazando, ha matado y ha desmembrado a una persona. Es que había otras alternativas, es a lo que voy, ¿no? Otra cosa es que te tenga encarcelado en un zulo y allí has cogido, se te ha ido la pinza y en un momento lo has podido dar con algo. ¿Me entendéis, no? Eso ya es otra cosa. Bueno, sería más oportuno a su juicio indagar en la psicobiografía, en el historial de las redes sociales. Aquí sí se han encontrado expresiones y mensajes impactantes que podrían ser muy significativos para definir su personalidad. Algunos confirmada por algún amigo. No vale decir que si nos rastreasen todo el mundo tendría un pasado sospechoso. Afortunadamente no es así. Yo creo que de todo el mundo no podemos sacar este tipo de conclusiones. Quiero que estéis muy pendientes de esta fotografía. A mí ya me llamó la atención en su momento. Digo, bueno, ¿por qué llevas una camisa o un trapo o algo tapándose las manos, no? Entiendo que era por las esposas, ¿no? Pero el motivo, ¿cuál es? Es decir, si todos sabemos que vemos al policía detrás. ¿Quién mata que te veamos con las esposas o no? Es decir, no entiendo, ¿no? En caso de que siga declarándose autor del crimen, en el juicio saldrá que le indujo a ello. Y en esto Urra encuentra un detalle que podría revelar ante quienes nos encontramos. Desmembrar a un ser humano va más allá del acto de matar. Si no fue simplemente para deshacerse fácilmente del cuerpo, implica una carga añadida de odio, denigración y humillación. Es decir, que no le bastó con quitarle la vida, sino que lo desmembró porque sentía muchas cosas sobre... Es decir, emocionalmente este chico o sentía cosas a favor o en contra de él y quiso hacerle más daño. Pese a que ya estaba muerto, quiso hacerle más daño y decir, no, yo a ti te tengo que desmembrar, que es lo más feo que pueda pasarle a un ser humano, ¿no? Su pensamiento va para la familia y amigos colombianos de la víctima. ¿Cómo pueden estar viviendo esto? Si fuese la inversa, ¿cómo recibiríamos estos comentarios compasivos acerca de la dureza de la cárcel de Tailandia? ¿El corte de su melena o la obligación de uniformarse? ¿Habría esa misma piedad con el presunto asesino si fuese colombiano? Bueno, realmente yo con esto de la extradición, si tiene... Es decir, el abogado de Daniel Sancho que haga lo que quiera conveniente, pero que si tiene que estar allí 8 o 10 años, que esté allí 8 o 10 años. Nosotros no vamos a darle más voz para que venga antes a España, para que esté en una cárcel de España. Lo que ha hecho, lo ha hecho en Tailandia. Y si tiene que estar en Tailandia toda su vida, que se pegue toda su vida en Tailandia. Lo he dicho y lo seguiré diciendo. Entiendo, señala Urra, que como hijo de un clan de actores muy queridos, inspira a precio como español identidad. Es lo que estaba diciendo yo al principio. Conocemos al padre, conocemos al abuelo, pero nos caen muy bien personas que nunca se sabe nada sobre su vida privada. Simplemente su carrera artística, intachable y claro, es como, ostras, ¿no? Pero es que no tiene nada que ver lo que haga un padre o un abuelo con lo que ha hecho el nieto o el hijo en este caso. Pero nada más, como psicólogo forense, me quedo con las palabras de su abogado cuando dice que está relajado, sabe lo que hizo y ahora quiere prepararse para la vida en la cárcel. Es decir, hizo lo que quiso y no hay en él atisbo de arrepentimiento, confusión o desasosiego. Para que veáis lo que dice una persona que entiende de esto, un psicólogo que entiende de estas cosas, ¿no? No hay en él atisbo de arrepentimiento, confusión o desasosiego. En las imágenes, por mucho que diga el abogado, sí, había tensión, el tío está tranquilo, sabe que lo ha hecho, que lo iban a pillar y ha dicho, mira, ya sé lo que me espera, que es la cárcel y estoy tranquilo. Y ya lo entiendo, lo entiendo porque evidentemente tarde o temprano lo iban a pillar. Si hubiese actuado bajo un miedo atroz a alteración de la mente por diversas circunstancias, no se habría comportado así tras su detención. Por su manera de caminar y colocarse la toalla para ocultar a las esposas, se le ve altivo y con una seguridad en sí mismo pasmosa. Es lo que os digo yo, por las poses que tiene, aquí en esta imagen, por ejemplo, sentado, tan tranquilo, casi, casi poco más que se echa hasta para atrás y descansa a la espalda. O sea, yo lo veo con una seguridad sobre sí mismo brutal, ¿no? Como mira la cámara, la anterior imagen, ocultando a las esposas con esa camiseta, ¿no? Del mismo modo que no entiende la romantización de Daniel, tampoco aprobaría una sociedad castigadora. Pero aunque un país pueda vulnerar en sus cárceles el respeto de los derechos humanos y de la dignidad que merece cualquier preso, se llame Daniel Olawan, la privación de libertad es suficiente castigo. Es inconcebible que existan prisiones con hacinamiento, insalubridad, desnudez, pérdida de la dignidad, torturas o miedos intensos porque las amenazas son brutales. Ahí sí tiene razón para preocuparse, como ha dicho, por su futuro en la cárcel. La juventud y su aparente fortaleza mental podrán favorecerle, pero puede que no sea suficiente para imponer su norma. El tiempo dirá cómo encara esta etapa si finalmente es declarado culpable. La extradición tardaría muchos años en llegar y requeriría un complejo ejercicio de ingeniería diplomática. Mientras se clarifica el caso, el psicólogo aconseja moderación en los juicios ni romantización ni mortificación. Entiendo que no se le puede tampoco beatificar ni tampoco se le puede castigar más de lo que ha hecho. Es decir, que lo maten, no sé qué. Hay gente así, evidentemente, ¿no? Que le hagan lo mismo. En fin, ni una cosa ni la otra. Y es cierto que las cárceles en Tailandia, al carecer de derechos humanos, pues sí que es verdad. Sí que es verdad que, bueno, no debería ser así por ley. Pero bueno, ya sabemos que si yo voy a otro país y cometo una infracción gordísima, sé que puedo acabar en la cárcel de ese país. Es que también manda guasa, ¿no? ¿Qué queréis que os diga, sinceramente? Bueno, mi gente, pues hasta aquí el artículo. La verdad que es bastante interesante. No sé si os ha impactado. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!